Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Tus apeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo a mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chingos Y se han olvidado Dios De mi México querido Que yo nunca me olvido No puedo regresar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que la caula se adiora No deja de ser misión Ya está cerrada Golpes caldado Y remachiada La puerta negra Porque mis padres están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Al de pensar que esta noche Cerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta No es sin caldado Van a poder A mí detenerme En la puerta de la iglesia Ella llora un niño En su interior Una boda La celebraban En una choza Una mujer se está muriendo Ella es la madre De aquel niño que lloraba Había salido a buscar A su papá Salió muy triste Al dejar su madre sola Pero al llegar A la puerta de la iglesia Miró a su padre Era el novio de la boda Con pie descalzo Fue corriendo hacia el altar Mirando al cura Le gritó con sentimiento Oiga señor Esa boda hay que pararla Él es mi padre Y mi mamá Se está muriendo Los edentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camelia La Tejana Pasaron por San Clemente Los paro La emigración Les pidió Sus documentos Les dijo De donde son Ella era De San Antonio Un hembra De corazón Un hembra Si quiere un hombre Por él Puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Que esa hembra Se siente herida La traición Y el contrabando Son cosas Incompartidas A los ángeles A los ángeles Llegaron A Hollywood Se pasaron En un Callejón Oscuro Las cuatro Llantas Cambiaron Ahí entregaron La hierba Ya y tan Bien les pagaron Pedro y Pablo Eran hermanos Y amigos Inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron Sus padres Pedro el mayor Se decía Que a Pablo Nada le falte Pedro Pedro habló Con Teresa Tienes que Seguir La escuela Tienes muy Buena cabeza Yo me voy Aunque nos duela Yo trabajo Y tú estudias Al cabo Que el tiempo Vuela Pedro Pedro se fue Para el norte Y cruzó Para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo Encargado Y al transcurso De los años Pablo Se hizo Licenciado Pedro Pedro Que gusto De verte Supe Que eras Licenciado No se Como Agradecerte No me Agradezcas Hermano Quiero Decirte Una Cosa Háblate Estoy Escuchando Conocerás A mi Esposa Es Lo que Estoy Esperando Gracias Señor Que has Permitido Realizar Su vida Mi hermano Querido Hoy sé Que mi esfuerzo No fue En vano Ya podré Ser feliz La mujer Que Tanto Si la Perra Está Amarrada Aunque Que ladre Todo El Día No La Deben De Soltar Mi Abuelito Me Decía Que Podrían Arrepentirse Los Los No La Conocía Por el Zorro Lo Supimos Que Llegó A Romper Los Platos Y La Cuerda De La Perra La Mordió Por Un Buen Rato Y Yo Creo Que Se Soltó Para Armar Un Gran Relajo Los Puerquitos Le Ayudaron Se Alimentan De La Granja Diario Quieren Más Maíz Y Se Pierden Las Ganancias Y El Granjero Que Trabaja Ya No Les Tiene Confianza Darjero J B B impossible B B B C B 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 C B ¡Suscríbete al canal!